Las cosas como son Debería contar cuánto me cuesta construir un personaje Pero como no estoy en la etapa en que trato de ser lo menos hipócrita posible Esa es la realidad Un hombre de cine que se extraña en la TV De hecho veo que hay actores que están haciendo cosas interesantes en televisión Y un poco se me hace agua la boca Claro, estaría Ricardo Darín con Felipe Piña ¿Y le tomaste el gustito a la dirección? Es fabuloso Sí, sí ¿Y vas a reincidir? Yo creo que sí ¿Qué fue de tu vida? Este viernes, después del fútbol, por la TV Pública Digital